invencibles guerreros de la selva cuento guau en la gran cabaña del caudillo wamoni se habían reunido varios hombres del clan guagrani que significa caras pintadas de rojo para lo cual utilizaban semillas de achote con el fin de impresionar y dar una señal de guerra ese día realizaban una ceremonia levantando sus lanzas lo más alto a esas armas de guerra las adornan de plumas vistosas y recubren de tejidos ingeniosos los varones lucían pintorescas coronas llamativas de loros y guacamayos daban vueltas en el interior de la vivienda en medio de gritos en su lengua nativa e imitaciones de pájaros y sonidos de animales de monte eran 11 guerreros expertos en lanzas entre ellos estaban en kerry voy a gaba niwa y ma enumenga y otros varios ya habían participado en correrías y ataques certeros agentes de lugares o regiones distantes causando pesadumbre entre sus moradores así se convirtieron en un mito y leyenda el solo nombrar aucas peyorativamente causaba pavor en la ceremonia pedirían a sus ancestros fallecidos les guíen en su largo viaje por la selva y les ayuden a acometer en forma sorpresiva causando el mayor número de víctimas impactándolas en sus cuerpos con sus mortíferas lanzas para lo cual llevarían tres tipos de estas armas de dimensiones diferentes trabajadas con madera de chonta luego del hecho sangriento abandonarían el lugar con mucha ligereza llevándose como trofeos machetes cuchillos o alguna otra arma antes de salir a esta misión y moverse por la selva con facilidad tomaron gran cantidad de chicha de yuca o de chonta y aguas amargas todo el grupo se internó en la gran selva con un solo objetivo llegar hasta la naciente población de arajuno donde los petroleros realizaban trabajos de exploración luego de varios días de recorrido por la selva a ríos y ciénagas llegaron a un pequeño claro del poblado donde esperaron pacientemente el momento oportuno para un ataque sorpresivo avanzaron cautelosamente comunicándose con imitaciones de siluidos de pájaros o aullidos de mono tuvieron que cruzar un potrero en ese trayecto se encontraron con una vaca y se quedaron paralizados al ver semejante animal que nunca habían conocido cuando la vaca lanzó un mugido largo los atacantes dejaron su cargamento de guerra sus lanzas y aterrorizados salieron en desbandada internándose en la selva de esta forma causal la vaca resultó victoriosa e hizo oír a los invencibles guerreros invencibles guerreros